Vámonos por ahí, por ahí, más temitas de aquellos sabrositos, suénale bonito, márcale sabroso mi compa Y esto se va para que lo bailen, hasta el meritito Washington DC ¡Ay! ¡Ves el baile nuevo! Este baile teo es un baile bonito, y muchos estados bailan de brindito El gallito invita a prender el pasito, agarra a tu pareja y baile de caballito Seis pasos cruzados, luego agachadito, mueve las caderas, también los sombritos Calisco le dicen, el baile del brindito, en Sinaloa se llama, baile del caballito Y por California, le llaman la quebradita, moviéndose hasta el suelo, bailan las parejitas Desde este baile, enguada la cara, y que bien lo bailan cuando toca la banda A los del bajío les está gustando, y los de Conima ya lo están bailando A los nayaritas les gusta el pasito, y a los de Sonora bailan de caballito Seis pasos cruzados, luego agachadito, mueve las caderas, también los sombritos En Calisco le dicen, el baile del brindito, en Sinaloa se llama, baile del caballito Y por California, le llaman la quebradita, moviéndose hasta el suelo, bailan las parejitas Desde este baile, enguada la cara, y que bien lo bailan cuando toca la banda Música Música